La misión es acompañar a todos los estudiantes de la familia de misión hasta que permanecemos la ISLI. Ayudar a que estas, cuando estas no tienen recursos o creen que no pueden tener los suficientes recursos para sacar algo adelante, ya sean becas de sus hijos o cualquier otra cosa, les ofrecen apoyo y soluciones para encauzar de alguna forma ese problema que tienen y llevarlo a buen término. Es importante proteger a las familias porque son la red de apoyo de todos los participantes que forman la ISLI. Pues hablar con la familia para poder ayudar con temas de papeles, de alquileres, de becas y también a veces discusiones hacemos. Yo me acuerdo que fue un navidades que fuimos a Azor a comer un chulo con todos los chavales de ISLI y también con las familias. En 2017 se hicieron más de 870 intervenciones con familias.